familia niner sean muy bienvenidos a canal 49 comenzamos la revisión de los rivales para esta temporada 2024 2025 y empezamos con los jets de nueva york así que agárrense porque comenzamos llegamos al análisis anual de los rivales para la próxima temporada 2024 2025 de los 49ers hace tiempo se dieron a conocer los rivales y recientemente el calendario oficial de la nfl como ya es una costumbre en canal 49 se vienen los análisis de los rivales revisaremos a grandes arrasgos uno por uno a los contrincantes que enfrentaremos y el orden en que los enfrentaremos así que sin más preámbulo comencemos con la semana 1 que prometerá estar de alarido empezamos la temporada ni más ni menos que con el platillo fuerte del prime time lunes por la noche y enfrentaremos a los jets de nueva york en el vice stadium y promete ser un juegazo por muchos factores adicionales a los que analizaremos a continuación y es que además de tener enfrente al seguro salón de la fama aaron rogers regresando de su lesión encontraremos a unos jets que están armándose muy bien de la mano de robert sala a quien todos recordamos como nuestro coordinador defensivo hace poco más de dos años quien ayudó en gran medida a formar nuestra unidad defensiva y quien estará tratando de llevar la filosofía ganadora a los de la gran manzana los 49ers tendrán su primera prueba de la temporada y veremos cómo vienen física emocional estratégica y psicológicamente armados y reforzados para esta nueva campaña todas las miradas estarán puestas en el vice stadium observando a los 49ers enfrentar al primer rival los new york jets empecemos por revisar un poco de lo que fue la temporada 2023 2024 de los jets que no pudo empezar peor que perdiendo a su mariscal de campo y no cualquier mariscal de campo el señor aaron rogers en apenas la semana 1 prácticamente después de sólo algunas jugadas a manos de leonard floyd quien ahora forma parte de los 49ers en ese momento sac wilson la joven promesa seleccionado con el pick 2 general del trap 2021 tomó los controles y bueno todo en adelante fue un desastre para los new yorkinos la ofensiva de los jets terminó siendo la penúltima de la nfl es decir 31 general con sac wilson no fueron a ningún lado con sólo 2271 yardas por aire 8 touchdowns y 7 intercepciones los jets tuvieron que probar por otros lados y ni siquiera si pudieron levantar terminaron 30 por aire y 23 por tierra promediando apenas 15.8 puntos por partido bris hall fue su mejor corredor y terminó con 994 yardas carlis wilson su mejor receptor con 1042 yardas en fin la ofensiva de los jets fue todo un caos y ahora traen a nathaniel hackett ex coach de los denver broncos para un nuevo comienzo en el ataque de los de nueva york a la defensa no lo hicieron nada mal pero aún así faltan cosas por ajustar cosas que no dudo serán resueltas este año bajo el mando obviamente de robert salá y el coordinador defensivo que entra en su tercera temporada con los jets jeff albridge y es que el año pasado esta defensa terminó como la 3 de la liga y muchas si no es que la mayoría de sus victorias se las debieron a esta unidad que fue la número 2 contra el pase realmente élite pero la 25 contra la corrida y allí fue donde no pudieron tener consistencia y los equipos contrarios terminaron doblando las manos a los jets permitir 20.9 puntos por partido es algo que creo mejorarán los jets en este 2024 los de nueva york fueron un equipo que terminó decepcionando pues ante la llegada de rogers se esperaban grandes cosas en el 2023 pero la lesión cambió todo el panorama y con una ofensiva tan mala no hubo manera de levantar el barco y menos en una división con equipos como búfalo y miami sin embargo fueron capaces con todo y todo de terminar con récord de 7 ganados y 10 perdidos y si lo sé es un récord perdedor pero para como se dieron las circunstancias desde la semana 1 me parece que estuvo decente sobre todo porque tuvieron una gran campaña defensiva y la ausencia de rogers justifica de alguna manera lo que sucedió del lado ofensivo al menos no fueron sotaneros pues el 4-13 de los patriotas les salvó el pellejo así que la temporada 2023 de los jets la definiría como desafortunada los jets sabían que había huecos que llenar y afortunadamente con el regreso de rogers al menos en este 2024 el tema del coreback está resuelto pero la protección que le den y las armas con las que pueda disponer serán vitales para levantar a la ofensiva y del otro lado la línea defensiva y la zona de linebackers tenía que ser su prioridad ante esta situación en la agencia libre trajeron a los siguientes elementos mike williams receptor directamente de los chargers hason riddick un edge de lo mejor de la liga desde filadelfia tyron smith tackle izquierdo de los cowboys tyro taylor coreback proveniente de los giants morgan moses tackle derecho de los ravens jabón kinlow e isaiah oliver de los 49ers por otra parte perdieron jugadores como john franklin mayers edge que partió a denver lake and tom linson guardia izquierdo quien ahora estará con seattle zach wilson coreback quien lo intentará con los broncos cj osuna a la cerrada quien estará con filadelfia jordan whitehead safety quien partió a tampa bay mcky beckton tackle derecho quien jugará con los eagles price off edge quien estará con los eagles también quinton jefferson lineero defensivo que se fue a los browns como podemos ver perdieron piezas importantes pero me parece que trajeron piezas mejores sobre todo para las trincheras tanto ofensiva como defensiva y un mike williams que promete hacer mucho daño con el brazo de rogers una buena agencia libre la de los de nueva york vía draft los jets también reforzaron líneas y se centraron en la ofensiva conscientes de que es la unidad que más ayuda necesita si es que quieren ser un equipo más balanceado en esta nueva temporada seleccionando cinco jugadores ofensivos y un par de backs defensivos revisemos entonces las siete selecciones de los de la gran manzana olu fashanu tackle ofensivo ben stay con el pick 11 de la primera ronda malachi corley western kentucky receptor con el pick 65 de la tercera ronda brylon allen wisconsin corredor con el pick 134 en la ronda 4 jordan travis de florida state coreback una selección 171 en la ronda 5 a isaiah davis so dakota corredor y 173 ronda 5 cuantes steggers de toronto argonauts back defensivo con el pick 176 en la ronda 5 y jaylen k de alabama otro back defensivo en el pick 257 de la ronda 7 a todas luces los jets buscaron con este draft acabar de proteger a rogers además de darle más armas y sorprenden con un coreback supongo previniendo alguna nueva lesión de su veterano mariscal de campo los esquineros para profundidad en la secundaria pero me sorprendió que no tomaran algún linebacker donde creo que podrían tener problemas en este 2024 los jets de nueva york enfrentan una de las cinco temporadas más sencillas de la nfl revisando su calendario yo veo máximo cinco rivales complicados los niners los bills los texans los dolphins y los rams tal vez los steelers y los jaguars y alguna sorpresa por ahí sin embargo en el peor de los casos los veo con un récord de 10 ganados y 7 perdidos de ahí para arriba el equipo me parece se reforzó en áreas específicas y con el regreso de rogers a los emparrillados los jets no serán un flan de ninguna forma sin embargo para robert sala el tiempo se acaba y de no meter a los play-offs a estos jets este año podría estar perdiendo su trabajo para 2025 pues el experimento fallido llamado zach wilson al ser una segunda selección global del draft lo puso en el banquillo de los acusados razón por la cual recurrieron a llevar a rogers quien con la lesión complicó malas cosas para robert sala en este 2024 no debería tener pretextos para que los jets le compitan a los bills la división o mínimo a miami por un segundo lugar la división es complicada y la conferencia ni se diga pero estos jets tienen los elementos para dar una muy buena temporada y qué mejor sinodal que el campeón de la conferencia nacional de visita en un monday night para comenzar el camino que intentarán trazar los neoyorquinos los miembros dorados de canal 49 un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes gracias por el apoyo si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de canal 49 go Niners let's 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 go Niners misión en canal 49 si les gustó este vídeo regálame su pulgar arriba suscríbanse al canal inviten a más aficionados niners hacerlo agradezco nuevamente los 10 mil suscriptores y vamos por muchos más síganme en las redes sociales estamos de regreso señores ya con todo se acerca cada vez más la temporada 2024 2025 y pues bueno les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben ya lo saben es de regreso